...la situación en Cristo. Amén. Para el que no quede, no hay. Pero para el que quede, siempre hay. Amén. Siempre hay. ¿Cuántos palabras del Señor? Amén. ¿Cuántos palabras del Señor? ¿Cuántos palabras del Señor? ¡Alaros del Señor! 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 Yo te debes que yo voy a llorar a vosajas. Yo soy la resurrección y la vida. Sabes que en estos tiempos ya no hay amor. No se sabe quiénes somos hijos, ni se sabe quiénes somos padres. y los hijos no quieren pegarle a los padres y mandárselo a los padres pero también hoy los padres no quieren darle nada a sus hijos porque creen, aleluya, que con los malos platos, aleluya es que vamos a conseguir todo dice la palabra que Dios es amor por eso había llegado donde estaba Lázaro Salomás y María estaban esperando consuelo y mucha gente le daba, le abrazaba lo siento, hay lo siento que acompañan el dolor ay Marta, ay María, yo estoy hablando contigo sabe, yo te digo, mucha gente se brilla, mucha gente se burla cuando quedé perdido y destruido